Job continúa respondiendo al tercer discurso de Bildad. Argumenta que después de sus problemas ya no es respetado por los demás e incluso los injustos se burlan de él y lo desprecian. Peor aún, clama a Dios pero no recibe respuesta y se siente traicionado en el pasado. Trató de brindar esperanza y consuela a los demás pero ahora siente que nadie está haciendo lo mismo por él. Podemos decir que Job está experimentando una fuerte soledad. Si tú ya has experimentado abandono, soledad, ciertamente comprendes cómo se sentía Job. El versículo 20 presenta una síntesis de la angustia del patriarca. Él escribe, clamo a ti y no me respondes. Estoy en pie pero solo me miras. Qué palabras emotivas. Lo que hacía doler el corazón de Job era la sensación que él tenía de haber sido abandonado por el propio Dios. Creo que alguna vez en la vida por lo menos todos nosotros ya experimentamos la tristeza del rechazo y eso ciertamente provoca baja autoestima, autorreproche y desprecio propio. Pero la buena noticia es que Dios nunca nos abandona por una razón muy sencilla. Somos sus hijos, sus hijas y Dios es un padre siempre presente, siempre cariñoso, siempre cuidadoso y siempre bondadoso. Que tú sientas ese cariño, ese amor de Dios hoy. Que el Señor te bendiga.